Así es el Griffin hoy en día. Y así será próximamente. ¿Pero qué pasó a Anakin? ¿Qué le hicieron al semidios Griffin? Pues nada, simplemente fue un ligero cambio que le hicieron. Pinche Pixonic siempre con sus mamadas mejor arreglen el juego. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que deberían también enfocarse en otras cosas en lugar de rediseñar viejos robots. Mira eso, le agrandaron el mete. ¿Qué? Pero bueno, no la agarren conmigo, yo simplemente les estoy informando. Como ven hay un rediseño en los pies, así eran antes y pues así están ahora. Joder, qué gran idea, cambiarle los pies a un robot para mejorar el juego. Bueno, no puedo argumentar contra eso, en eso también te doy la razón. Pero bueno, recuerden que esto solamente va a ser en el test server, así que supuestamente en teoría podemos elegir si queremos que lo implementen o no. Así que pues intentemos saber, enviémosle los comentarios en inglés obviamente, en el formulario del test server para ver si lo modifican un poquito, no sé. Está bien que le quieran cambiar el aspecto, pero pues, no sé, como que no me cuadra del todo. No sé qué opinan ustedes, déjenlo en comentarios. Pero ese no es el único cambio que vamos a ver en el test server de este fin de semana. También la Natasha la van a remodelar y este sí me gustó un poquito más porque se ve como más robusta, más moderno. Ya deja de morbosear a Minataza y sigue el vídeo. Ya, ya, tranquilo wey. Bueno, también tenemos un rediseño en las balizas, un cambio en las balizas de Rey de la Colina. Las van a cambiar de ubicación para que sea como que más equitativo y no sé si le van a cambiar el orden en que aparecen. Ya probaremos en el test server este fin de semana. Ahí está la ubicación en cada uno de los mapas que lo van a modificar. El resto me imagino que seguirán igual. Ya deja de hablar caca y de los ganadores del challenge, más te vale que haya ganado. Tranquilo, tranquilo, déjame terminar aquí. Para los que quieran descargar el test server y probarlo por sí mismo este fin de semana, pues en la descripción les voy a dejar el link de descarga para los que lo descarguen tanto en Android como en iOS. No estoy seguro si se tienen que registrar, pero igual no les cuesta nada irregistrarse. O no sé si se puede descargar así directo. Prueben a ver el link y me cuentan. Y pues bueno, ahora sí vamos con los ganadores del challenge de War Robots, experto. Y pues bueno, debo decir que este mes hubo un poco de menos participación, pero al fin y al cabo eso es bueno para ustedes los que participan porque son más oportunidades de ganar. Es decir, es menos competencia, así que pues es muy probable que hayas ganado. Créanme que si por mí fuera elegía ganadores a todos, pero pues lamentablemente hay un número limitado de ganadores que me da Pit Sonic y pues toca escoger, ¿no? Pinche Anakin, espero me hayas escogido. Tardé tres horas robándome vídeos de YouTube y poniéndolos a mi nombre en mi canal. Espero haber ganado. Bueno, bueno, miremos la lista. La lista está en la descripción, ahí está un link con la tabla en donde pueden ver la lista completa. Ahí se pueden buscar con su ID. No se preocupen si no ganaron, no se enojen, no es culpa mía. Es que es un límite, es 200 ganadores. Después no puedo escoger mil que participan. Obligatoriamente algunos se tienen que quedar por fuera y pues traté de escoger como los mejores, ¿no? Puede que algunos de YouTube no me los haya mostrado, quizás no salían en el buscador o algo así, pero pues tampoco es culpa mía, ¿no? Como dato curioso había uno que otros personajes que tapaban el nombre intencionalmente, pues se notaba que el video era viejo, así que pues obviamente se robó el video de otro canal, no sé de cuál, pero pues si tapan el nick es por algo. No hagan eso para futuros challenges, no tapen su nombre, porque si no pues parece como si estuvieran escondiendo algo, ¿no? No gané, vete a la chingada Anakin, nunca gano una mierda. Pero si no ganaste no importa, ¿eh? Porque igual hoy en día ya es muy fácil crear robots, igual ya solamente sería cuestión de poner los robots que quieras ahí en el taller 2.0 y pues lo puedes hacer fácilmente, ¿no? No mames, un puto espectre cuesta como 30 millones de plata. Sí, ya sé que cuesta plata, pero pues la plata la consigues fácil jugando. Yo personalmente por lo único que participaría en este tipo de challenge sería por oro, que es como lo más valioso hoy en día, el oro y la plata, pero yo creo que el oro, ¿no? Para mejorar rápidamente tu hangar. Personalmente les recomiendo que los que no tengan espectre, Haechi, Bulgazari, los saquen de una vez lo más rápido posible del taller 2.0, porque las cosas me parece que están baratas, es mi impresión, y pues no descartemos que en un futuro Pit Sonic, no sé, le aumente los precios o aumente el tiempo de las cosas en el taller 2.0. Así que yo digo que aprovechen lo que hay ahorita en el taller 2.0, ¿no? Los que no tengan los robots y los que ya lo tengan, pues simplemente enfóquense en mejorarlos por ahora. Y bueno, listo, eso es todo por ahora. Recuerden que en la descripción está el enlace con los 200 ganadores para que se busquen. Y pues nada, espero que les haya gustado nuestro invitado de este video. Vale Anakin, perdón mis puteadas, pero sabes que en el fondo te amo, y para los que no saben mi nombre, nunca lo sabrán, soy solo un invitado al canal y le estoy cobrando por aparecer en este video, pero estaré leyendo sus comentarios a ver si son ratas o no. Y bueno, bueno, ojo con las palabras ahí, pero sí, estaremos leyendo ahí sus comentarios, así que nos vemos. Adiós. Adiós.